La diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad. La mujer que ya tiene diabetes, que es portadora de diabetes y que se quiere embarazar, ese sería el escenario ideal. No recomendamos que sea algo que no sea premeditado, que no sea planificado. ¿Por qué? Porque si queremos que ese embarazo en una mujer que ya previamente tiene diabetes, tiene que ser bien planificado para evitar que tenga complicaciones o que haya un descontrol mayor durante el embarazo. Mi consejo es de que junto con su esposo y su médico tratante, su ginecólogo, planifiquen bien este evento. Es decir, yo quiero estar embarazada y que voy a controlar bien mi diabetes, cuáles son mis parámetros, tener todo al 100, como decimos, para que de esa manera el embarazo llegue a feliz término sin mayor problema. ¿Por qué? Porque lógicamente una mujer que tiene diabetes previo al embarazo, tenemos que tener un mayor control del embarazo, porque está en riesgo no solamente la mamá, por supuesto, sino que también el niño. El otro aspecto importante de considerar es una mujer que salió embarazada y que se da cuenta de que tiene embarazo, perdón, que tiene diabetes gestacional. Por lo general, este diagnóstico se hace después de la semana 28, más o menos. Se estima que uno de cada 10 embarazos tiene diabetes gestacional. Puede afectar a la mamá en un embarazo difícil de continuar, puede haber aborto espontáneo, pueden haber otras complicaciones en la madre, como por ejemplo, que lo obligue a guardar reposo, a tener un bebé con un peso exagerado de más de 9 libras, por ejemplo, o que el bebé tenga complicaciones al momento inmediato de nacer, que tenga un bajón de azúcar al momento de nacer, es un riesgo tremendo tener un embarazo no controlado en ese sentido, porque las consecuencias pueden ser bien grandes para la mujer y también para... Noticias 12, Darlen Tellez.